Puerto Rico, Latinoamérica. ¡Shane! 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 Llegó el momento, Axel. ¡Uh! Mira pa' allá, papá. Porigua de corazón. Su compañero, el ocho vez el campeón mundial de Gavido León, de Ponce Puerto Rico, de Córdoba. El campeón de la gente, el que ha estado ahí para ayer. Y el tercer miembro, el Invader, número uno. La leyenda, Axel. Y con esos tres, la familia de Milenio se van a tener que fastidiar. Vamos a ver ahora, Rey González, qué va a hacer. Sus compañeros, Diamante y Amelis. Y esto es lo que quería el Invader. A palmetazo, limpio con Rey González. Nos llamó al alfabeste una vez más esa palabra el Invader lo odia, hace, la odia. Ahí está el ataque rápidamente. Vemos a Chey atacando al diamante. Ahí sí, Capola haciendo de lo suyo. Y el Invader con tremendo derechazo con el puño cerrado. ¡Uh! Mira, y el foul claramente contra Rey González. A todo, Axel, yo creo que bloqueó la mayor parte del impacto de ese golpe. Rey González conoce al Invader muy bien, pero también el Invader de Puerto Rico. Y Axel, mira las condiciones que está el Invader. ¡Wow! Sigue el ataque. Qué mejor que tú. Hay que decirlo, ¿tú crees? Mira cómo sigue el ataque. ¿Seguro? Mira cómo lo tiene. No arraste la espalda, lo está midiendo. Sigue, señoras y señores. El toma y dame. Y hay que decirlo, el Invader está en su mejor momento. Al igual que el León, Apolo, al igual que Cheyne, la familia de Melino se creía que los egos iban a impedir que el ejército de la gente se uniera. Están bien equivocados porque Apolo, el campeón de la gente, está con Cheyne, está con medio mundo. Axel, explote a sectores. El ejército de la gente está unido. Y más adelante vamos a ver lo que pasó en Yauco entre Handman Hughes y el León Apolo. La razón por la cual chocan esta noche Apolo y Handman Hughes. Y eso yo no me lo quiero perder porque Handman Hughes es el segundo miembro de la familia del Milenio que va a caer. Ya cayó el diamante. Le toca esta noche a Handman Hughes. Regresamos en breve, impacto total. Entrega. Y eso es lo que vamos a ver mañana. Tienen que verlo, Axel. Y si alguien ejemplifica eso, ese es Cheyne, ese es la sanquicia de aquí. Mira cómo sigue el ataque de Apolo. Abajo está Cheyne castillando al diamante. El toma y dame. Tremendo marronazo. Otro en la cara que la pica. El León de Ponce lo prepara rápidamente. ¿Viste la querella que presentó Doña Idalia? Robaron en la oficina esta semana. ¿Y quién fue el diamante? Está más que claro. La llamada que recibió Rey. ¿De dónde? De la oficina. Ah, hello, bruto. Pero cómo va a ser si Rey González trabaja aquí también. Él es el asistente de Chaparro. Tiene una oficina aquí. Como 10 años va a robar aquí. Y mira Apolo cómo le está partiendo la cara a Hammer Hughes con la distancia de Rey González. El hombre que mueve la ficha. El hombre que se canta, el más sabio, el más inteligente. Y yo te digo, será todo eso. Pero también es un cobarde. Y el hombre que puso la primera piedra lo es Sabio Vega. Y desde que Rey llegó aquí como Rey Sinis. Ese era su objetivo. O uno de ellos. Y era sacar a Sabio Vega. A tío Sabio. Cuidado. No me toque mucho. Distancia y categoría. Mira cómo sigue el ataque. El león de Poncia Apolo. Ahí trata del Rey. El invader afuera también. Chey sigue el ataque. El relevo. Entra ahora el chico gran moroso. El hombre que esta noche dice que se enfrenta a Rey González por el título intercontinental. Se le va a enfrentar a él. Y es territorio ilegal también porque Casey James y Chicano se llevan esos títulos esta noche. El Chicano inspirado. Y mañana Jordan Smith en el Tocotón tiene la exclusiva. Acerca de un reto que hizo el chico ilegal. Y ya tuviste. La zona ilegal está completa con Abriela, Estefano y Chicano. Y la lluvia de golpes encima de Shane. Oye la verdad que Rey le tiene ganas. Mira cómo le está dando. Como a pichos de película. Le tiene ganas. Lo quiere destrozar. Lo quiere acabar. Y otro que se prepara es el Chicano. Chicano tu cuello tiene precio. Y Rey González va detrás de ti. Rey González te va a acabar. Papá tú tienes suerte. Tienes suerte Chicano. La suerte ha tenido Rey y Axel. Pero el anuncio ya está hecho. En guerra avisada no muere gente. La guerra oscura viene. El Mesías se acerca. Y Shane lo sabe. Los hermanos en dolor. Axel. Hay una conexión. Y esa conexión se está viendo nuevamente. Vista al principio del programa. ¿A quién buscaba a Shane? Al Mesías. Ricky Banderas. Las voces están hablando. Son dos los que están escuchando. Y Axel te lo digo. El Mesías viene. Calle. Esta noche. Mira qué cosa linda. Woody. Mira qué cosa linda. El barro en placer. Ay papá. Qué bien se pasa aquí en la isla. Bueno. Así que el castigo rápidamente lo está preparando. Mira el tremendo derechazo. Este tipo está grande. Es una mole. Pero no se puede descuidar. Porque tú sabes que Shane. Cuando Homero te lo espera. Recarga la batería. Y ataca a su oponente. Papá. Y luego de este encuentro. Viene Slash. Contra Shed. De Jake Jablonski. Y Slash decidió dejar su cuerpo. Su vida en el cuadro. Y ante lo si es necesario. Que se cuide Shed. La venganza viene luego de este encuentro. Y mira Shane. Como lleva la ventana. Encima de Handman Hughes. Axel. La distracción perdió mucho tiempo. Y Shane se la sabe toda. Lo que pasa es que Shane. Hace las cosas bien. Hace las cosas de frente. Y está temblando. La temblequera. Tiene que llegar a esa esquina. Apolo está esperando. El invade en los puertos ricos. Y el reloj lo tiene Apolo. Y este es otro hombre que es Rey. Le tiene miedo. El ataque del León. Rápidamente contra el Rey González. En la cara. Treviendo un varonazo. Busca la segunda cuerda. Se prepara. Máquina de golpe. Departan de León. Contra Mr. Reyes. Rey González lo prepara. Contra el esquinero. Lo lanza. Le espera. ¡Catabull! El paquete total. El hombre que va a eliminar al segundo miembro de la familia del Milenio. Hanman Hughes esta noche en Calle. Y va más que motivado. Vamos a ver luego de este encuentro. Es el ataque del León. Vamos a ver luego de este encuentro. Hace lo que sucedió en Yauco. Entre Hanman Hughes y el León. Apolo y el diamante. Papá que escurra. Papá. Doble enercio con Power Bug. En malas condiciones. El diamante. Y qué morón. Llamó a Rey desde la oficina. Papá. No lo nieguen. Fueron ellos. Afuera cae el diamante. Puerto Rico. Latinoamérica. El Invader. Se lanza con el top desde la segunda cuerda. El Invader número uno. Una leyenda viviente en la lucha libre en Puerto Rico. Y ahora hace la señal. Levanta a Shane. Y mira cómo lanza al Chico Gramboroso. Viene Apolo. Faltas tú. La fanaticada te lo está pidiendo. Enséñale cómo se hace. Cómo solamente tú puedes hacerlo. El pasquete total. El campeón de la gente. El campeón del pueblo. Vétenlo. Vétenlo. Mira cómo se prepara. Justa la cuerda. Se prepara. ¡Wow! ¡Qué estilo, Álcel! De pie cae. 300 libras de puro músculo y habilidad. El Invader lo sabe. Lo reconoce. Y está junto a Shane peleando contra la familia del milenio. Sigue el ataque, señoras y señores. Déjame el cable. Mira cómo lo está atacando Apolo. La picada de ojo que le aplica rápidamente. Y el diamante preparando a Shane contra el esquinero. Viene la patada en la cara. Cae el diamante con todo y piña colada. Las voces le hablan a Shane, pero se distrae la patada en la cara. Este matodonte que va a sentir la furia del león esta noche en Calle y frente a frente. Fue en Calle y donde Apolo regresó. Y va a ser en Calle y donde Apolo va a acabar con el segundo miembro de la familia del milenio. Ahí está. Ahí está. Mira, Apolo está detrás de él. No se da cuenta. Lo está velando. La pescosa en la cara. Sigue un ataque. Lo prepara rápidamente. Y lo invierte. Contra la escuela. Lo espera. Lo esquiva. Lo vive. La patada. La filopera en pleno mentón. Y Bayamón completo. Más de 3.500 personas puestas de pie. Y solamente un hombre puede echarse a ese tipo. En la espalda. El control de Pelaguito Vázquez lo impide. Rey González. La maldita rata. No se meta al ring a menos que no tenga la oportunidad de atacar a traición. Para eso tiene ahí el diamante. Por ahí está el invader. Y Rey lamentablemente, hay que decirlo, se ve muchísimo mejor que tú. Y lo tiene frente a frente de la fanaticada. Grita. Porque quieren que el invader te parta la cara. Que respetas a la fanaticada. Eso es lo que dice el legendario. La legacía del invader de Puerto Rico. Y tiene una sola cosa en mente. Y es el puño al corazón de Rey González. Mira cómo lo atacan con el puño cerrado. Y ahí está el diamante. Lo está velando. Lo esquiva. No, no, no. Lo esquiva. Ahora el diamante, señoras y señores. Está buscando cómo introducirse en el fin. Calgó el maldito guante. No vi nada. No vi nada. Mira. Calgó el guante. Toma. Qué clase de pegada de parte del diamante. Pero no lo cogió bien. Está aturdido. Pero no está abajo. Pero lo suficiente para Rey González aprovecharse. El aterrizaje del Phoenix. Y de aquí sí que no se para nadie. No de esta manera, por favor. Una, dos, tres. Se lleva la victoria. La familia. El milenio. El Invader. Ha sido derrotado. A manos del Rey de Reyes. No, no, no. Rey González. El maldito diamante con el maldito guante. Sabe cómo cargar el guante y meterle un puño en la cara a alguien. Pero obviamente bien morón. Porque se metió a la oficina a robar. Y llamó a Rey de la propia oficina. Las piñas coladas tienen que ser. No, este es. El estilo, el elegance, categoría y piñas coladas. No, no. Aquí como que no cuadra. Mira. Ahí está la citería pesada. Atacando rápidamente a Chase. La familia más unida que nunca. Víctor, unete a la familia. Víctor de Bodigar. Muy bien, Víctor. El que manda y va. Si tú mandas y va. Y sabes el propósito de Rey González. Al igual que el Invader. Si lo compartes o no, no me importa. Pero tienes que demostrar que eres mejor que el Invader. Y están tratando de volcarlo. Ahí está el chicano. Hace territorio ilegal. Tú decías que era un niño, papá. Toma la patada en la cara. Y el niño, niño maíz. Mira. Sigue el ataque de parte del chicano. Limpiando la casa. Con el tremendo derechazo. Amparado al chicano. Es el momento de gozar. Tenemos fiesta. El chicano va a pagar todo lo que le ha hecho a Rey González. Rey, Rey, hacelo una cosa. Vamos a tratar de lastimar a alguien. Pero otra cosa es atentar contra la vida. Y lo ha hecho ya con Shane. Lo ha hecho con Apolo. Y ahora lo está haciendo con la espina en su costado. Que es el chico ilegal chicano. ¡Axel! ¿Qué es eso? ¡El Mesías! ¡No, no, no! Y es cero al miedo. I am the big brother and I'm watching you. ¡Axel! 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 Y viene Shane, viene Apolo. La familia del milenio. Esta era la oportunidad que necesitaba el gesto de la gente. Y ahora a correr, ¿verdad? Porque eso es lo que saben hacer las ratas. Den fuego y salen a correr. Pero Axel estuvo hablando con Shane. Y el mensaje que tiene Shane de las voces es que la guerra oscura comienza esta noche. Ya me lo dijo Shane. Él va a liberar esa guerra y huele a rosas. Como que de momento aquí. Axel, en guerra anunciada no muere gente. Pero en esta sí, Rey González, tu destino ya está escrito. La guerra oscura comienza en mi segunda casa, en Calley. Y eso es esta noche. Y Rey, mira Shane, papá. Shane sabe, Shane sabe. Y me lo dijo bien claro. Llegó el momento en que voy a caminar nuevamente por el lado oscuro. El guerrero de la luz, Shane. Esta noche comienza la guerra oscura. Y es un Shane que va a todas. Porque Shane sabe que el Mesías viene. ¿Cuándo? Ayer, yo solamente te digo que esta noche, en la noche en que tienes que darte cita. Esta noche, el destino de Rey González comienza. La procesía está escrita y las revelaciones se acertan. El segundo libro. Axel, ha sido. Adiós. Axel, ha sido. La procesía está escrita y las revelaciones se acertan.